No caminamos con los peques, ni con tus sabiados Fuimos engañados, pero nunca derrotados Aquí estamos, el fracaso con los marginados No me pueden detener, porque les tengo marcados El tiempo a mi favor, el tiempo que pudiste No luchaste y te fuiste, y aquí poco tú lograste Pero, gente como yo, damos luz a los infieles Algo que tener, ya que nunca cuenta lo que vale Yo pienso a lo grande, yo quiero expandir Lo que digo en cada track, lo que tengo que cumplir Sé que juegan contra mí, porque sé que no llegaron En la cima, donde solo pocos se triunfaron En el mundo a mis pies, homídalo por hecho Me mantengo porque tengo fe, mucho me merezco Aquí solo importa lo que vales, no dices nada, man Mejor que te calles Solamente me confío, de ti no me fío Aquí siempre lucho porque busco ya lo mío Yo me alejo de la gente que no es como yo Quiero expandir lo que tengo que es mi flow Solamente me confío, de ti no me fío Aquí siempre lucho porque busco ya lo mío Yo me alejo de la gente que no es como yo Quiero expandir lo que tengo que es mi flow Llámame gang gang, fumo mi bang bang No tenemos bajos pero vamos con champagne This is gonna be, this is gonna be, this is gonna be my homies Famoso, es por eso flipa tu baby Ahora entiendo, porque vais mintiendo No estábamos muertos, solo estuvimos durmiendo Es gonna be, this is gonna be, this is gonna be Buscame si quieres lo que tengo Cheren este flow y no lo vendo This is gonna be, this is gonna be, this is gonna be my baby Quieren verme damn, porque moro en la city Extreme mania, crazy is the two and three No mag me fitia y visa man, what do you mean? Put your hands up, this is gonna be, this is gonna be Si tu baby no respeta, lo hago bang, bang, bang Let's go, vámonos a this flow Te den más cuidado, yo no juego Es cono Solamente me confío, de ti no me fío Aquí siempre lucho porque busco ya lo mío Yo me alejo de la gente que no es como yo Quiero expandir lo que tengo que es mi flow Solamente me confío, de ti no me fío Aquí siempre lucho porque busco ya lo mío Yo me alejo de la gente que no es como yo Quiero expandir lo que tengo que es mi flow Ajá No hace falta que nos llamen en Hontam No, en Batta City Ya nos han nominado como los mejores raperos Si No hace falta que Llamemos a alguien por teléfono O que chupemos a alguien las bolas Para que nos nominen en Hontam Nunca Ajá La calle Ya nos han nominado Yeah Como los mejores raperos Streaming negra, baby Perdonarnos, brudas Pero ya nos han nominado Fuck that, Sam, man, naga Better sit in the building, man, naga Es cono Es cono Ya, ya Ya, naga That name is I get For that shit For that shit For that shit